¿Qué es lo que se ha hecho en el Consejo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Consejo? La ley 1590 que regula el transporte y sin embargo ellos crean otro viceministerio del transporte. Y hay que recordar que todos los componentes de ese viceministerio del transporte eran miembros también del Consejo de las etapas a quien nosotros denunciábamos. ...que ha ocasionado la declaración de la medida de fuerza, solo que ahora, después de habernos escuchado del Presidente de la República y sus asesores, se declara un cuarto intermedio hasta el mediodía, hasta las once y media o hasta el mediodía a más tardar, ya que si no hay respuesta positiva a nuestro pedido, específicamente en la continuación de la intervención de la CETAMA, la huelga se inicia a partir del mediodía. ¿En qué avanzaron? Para que quede claro, señor Smith, ¿cuáles son las soluciones que encontraron? ¿Qué soluciones les dio el Ejecutivo a su reclamo? Bueno, lo que nos dijeron ahora es que nuestros pedidos van a ser atendidos y por lo tanto nos piden que nos traslademos hasta el viceministerio para la firma del acta final. ¿Tuvieron acceso borrado? No, no, ningún borrador. ¿Un ento se destraba una posible huelga de transportistas? Sí, el ento se destraba. ¿Qué es que no me estaría manejando para el interventor de la CETAMA? No tenemos, no. ¿Ni siquiera tienen ustedes un candidato? Absolutamente, nosotros no tenemos candidato, nosotros solamente reivindicamos la figura de la intervención, no la figura de ninguna persona para el interventor. ¿Es decir que van a aceptar cualquier persona que el Ejecutivo? Bueno, los cuatro puntos son, primero, que se vuelva a intervenir la CETAMA, segundo, el reajuste salarial del 15%, tercero, la eliminación del decreto que habilita al viceministerio del transporte y, como cuarto punto, el cumplimiento de la ley en todos los puntos del sector transporte. Y el estudio de la ley 1590, a partir de, si existe la intervención, a partir de ahí, que se llame a la mesa de estudio de la ley 1590. ¿Y estos cuatro puntos tienen que contemplarse en este acto? Tienen que contemplarse en este acto para que nosotros podamos levantar oficialmente nuestras medidas de fuerza. ¿Al final que ustedes levantan las medidas de fuerza para...? Todavía no. Una vez que tengamos el acta, vamos a comunicar en el acta. ¿La medida de fuerza se inicia ahora, señor Smith? ¿La medida de fuerza se inicia ahora? Ellos solicitaron un cuarto de intermedio hasta las 3 de la tarde. ¿Ministerio? ¿No hay ninguna medida de fuerza? No, absolutamente. ¿Y las intervenciones deben hacer el Parlamento? ¿Cómo soluciona eso? Bueno, el Parlamento, por más de que haya promulgado una ley, todavía no fue notificada el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, a partir de la notificación al Poder Ejecutivo, hay seis días para poder que la ley entre en vigencia. Todavía el Congreso no comunicó al Poder Ejecutivo esa ley. Por lo tanto, se puede todavía intervenir la CETAM. Gracias.